En el capítulo anterior vimos que los hijos de Jacob se presentaron ante José acompañados de Benjamín. Esa era una de las condiciones que el gobernador de Egipto había puesto para dejar libre al hermano que había quedado preso. Al ver a su hermano menor, José se conmovió. Él estaba casi listo para revelarles quién él era. Pero antes quería ponerles una última prueba. Bienvenidos a este estudio bíblico, continuando con el libro de Génesis, llegamos al capítulo 44. Hoy conoceremos el momento en que José se revela a sus hermanos. Seguramente José quería asegurarse de que ellos realmente hubieran cambiado y no harían lo mismo con Benjamín como lo habían hecho con él. Leemos del versículo 1 al versículo 13, Génesis capítulo 44. Entonces José ordenó al mayordomo de su casa diciendo, llena de alimento los costales de los hombres, todo lo que puedan llevar, y pon el dinero de cada uno de ellos en la boca de su costal. Y mi copa, la copa de plata, ponla en la boca del costal del menor con el dinero de su grano. Y el mayordomo hizo conforme a lo que había dicho José. Al rayar al alba fueron despedidos los hombres con sus asnos. Y cuando habían salido ellos de la ciudad y no estaban muy lejos, José dijo al mayordomo de su casa, levántate, siga a esos hombres y cuando los alcances diles, ¿por qué habéis pagado mal por bien? ¿No es esta la copa en que bebe mi señor y que de hecho usa para adivinar? ¿Obrasteis mal en lo que hicisteis? Así que los alcanzó y les dijo estas palabras. Versículo 7. Y ellos le dijeron, ¿por qué habla mi señor de esta manera? Lejos esté de tus siervos hacer tal cosa. He aquí el dinero que encontramos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer de la tierra de Canaán. ¿Cómo pues habíamos de robar de la casa de tu señor plata u oro? Aquel de tus siervos que se ha hallado con ella, que muera, y también nosotros, entonces seremos esclavos de mi señor. Y él le dijo, sea ahora también conforme a vuestras palabras. Aquel que se ha hallado con ella será mi esclavo y los demás de vosotros seréis inocentes. Ellos se dieron prisa, cada uno bajó su costal a tierra y cada cual abrió su costal. Y él registró, comenzando con el mayor y acabando con el menor. Y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos y después de cargar cada uno su asno, regresaron a la ciudad. Ellos eran inocentes, pero José provocó esta situación para probar el corazón de sus hermanos. Cuando Judá llegó con sus hermanos a casa de José, él estaba aún allí y ellos cayeron a tierra delante de él. Versículo 15. Y José les dijo, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo puede ciertamente adivinar? Una señal de madurez es el hecho que no se defendieron ni le echaron la culpa a alguien más. Los hermanos de José asumieron su responsabilidad. Y tenemos aquí a Judá. Mira lo que dice Judá. ¿Qué podemos decir a mi Señor? ¿Qué podemos hablar y cómo nos justificaremos? Dios ha descubierto la iniquidad de tus siervos. He aquí somos esclavos de mi Señor. Tanto nosotros como aquel en cuyo poder fue encontrada la copa. Si José hubiera querido, él se hubiera podido vengar de sus hermanos en ese momento. Pero su intención no era castigarlos. La intención de José era probar su corazón. Versículo 17. Mas él respondió, lejos esté de mí hacer eso. El hombre en cuyo poder ha sido encontrada la copa será mi esclavo. Pero vosotros subid en paz a vuestro padre. Todavía en ese momento, José se preguntaba si sacrificarían a su hermano Benjamín y lo abandonarían, tal como lo habían hecho con él en el pozo. Pero los hermanos probaron que habían cambiado. Judá había quedado como responsable de Benjamín ante su padre. Por eso él tomó el liderazgo y habló con completa sinceridad. Versículo 18. Entonces Judá se le acercó y dijo, oh Señor mío, permita a tu siervo hablar una palabra a los oídos de mi Señor y que no se encienda tu ira contra tu siervo, pues tú eres como faraón mismo. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y respondimos a mi Señor, tenemos un padre ya anciano y un hermano pequeño, hijo de su vejez. Y su hermana ha muerto, así que sólo queda él de los hijos de su madre y su padre lo ama. Entonces tú dijiste a tus siervos, traédmelo para que yo lo vea. Y nosotros respondimos a mi Señor. El muchacho no puede dejar a su padre, pues si dejara a su padre, éste moriría. Tú, sin embargo, dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no volveréis a ver mi rostro. Aconteció pues que cuando subimos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y nuestro padre dijo, regresad, compradnos un poco de alimento. Mas nosotros respondimos, no podemos ir sin nuestro hermano menor que vaya con nosotros. Entonces iremos. Si él viene con nosotros, entonces descenderemos. Entonces iremos. Porque no podemos ver el rostro del hombre sin nuestro hermano. Y mi padre, tu siervo, nos dijo, vosotros sabéis que mi mujer me dio a luz dos hijos. El uno salió de mi lado y dije, seguro que has sido despedazado y no lo he visto desde entonces. Y si también os lleváis a este de mi presencia y algo malo le sucede, haréis descender mis canas con dolores al seol. Versículo 30. Ahora pues, cuando yo vuelva a mi padre, tu siervo y el muchacho no esté con nosotros, como su vida está ligada a la vida del muchacho, sucederá que cuando él vea que el muchacho no está con nosotros, morirá. Así pues, tus siervos harán descender las canas de nuestro padre, tu siervo con dolor al seol. En ese momento José se enteró de lo que le habían contado a su padre. Se dio cuenta que su padre no lo había abandonado, sino que lo tenía por muerto y por eso no salió a buscarlo. Esa fue una gran revelación para José. Judá siguió hablando y lo que le dijo fue prueba suficiente de que había cambiado, pues ahora estaba dispuesta a dar su vida por Benjamín. Es lo que dice el versículo 32 y 33. Porque yo, tu siervo, me hice responsable del muchacho con mi padre, diciendo, si no te lo traigo, que lleve yo la culpa delante de mi padre para siempre. Ahora pues, te ruego que quede este tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho y que el muchacho suba con sus hermanos. Pues, ¿cómo subirá mi padre, no estando el muchacho conmigo, sin que yo vea el mal que sobrevendrá mi padre? Los hermanos de José pasaron la prueba. Defendieron a su hermano en lugar de abandonarlo. En ese instante, José ya no pudo contenerse más y reveló quién era. Dice la palabra, Génesis capítulo 45, versículo del 1 al 3, que José no pudo ya contenerse delante de todos los que estaban junto a él y exclamó, haced salir a todos de mi lado. Y no había nadie con él cuando José se dio a conocer a sus hermanos. El versículo 2 es impresionante. Mira lo que dice. Y lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ello. Y José dijo a sus hermanos, yo soy José, ¿vive todavía mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Allí mismo José se desahogó por todos los años de dolor, pero también por la emoción al ver que todo lo que había pasado no había sido en vano. Versículo 4 y 5, Génesis capítulo 45. Y José dijo a sus hermanos, acercáos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy vuestro hermano José a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros. En esos momentos José pudo ver el propósito de Dios en todo lo que había acontecido. Versículo 6. Porque en estos dos años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros cinco años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto. Daos prisa y subid a donde mi padre y decidle, así dice tu hijo José. Dios me ha hecho señor de todo Egipto. Ven a mí. No te demores. Y habitarás en la tierra de Gosén. Y estarás cerca de mí tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas y todo lo que tienes. Allí proveeré también para ti, pues aún quedan cinco años de hambre para que no pases hambre tú, tu casa y todo lo que tienes. Versículo 12. Y he aquí vuestros ojos y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi boca la que os habla. Notificad pues a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed aquí a mi padre. Entonces se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. ¿Cuál fue la reacción de los hermanos? Dice la palabra que al principio se quedaron atónitos, se quedaron mudos. Les costó procesar no sólo que estaban viendo a José su hermano, sino también ver hasta dónde había llegado. Pero después de esa sorpresa, les entró miedo. Temieron que José aprovecharía la situación para vengarse de ellos por lo que le hicieron, a pesar de que José les aseguró que Dios lo había permitido por un buen propósito. Los hermanos debían aprender a recibir el perdón de José, pero también debían perdonarse a sí mismos por la falta que cometieron. La noticia de José y sus hermanos se hizo pública en todo Egipto y llegó también a oídos del faraón. Versículo 16. Cuando se oyó la noticia a la casa de faraón de que los hermanos de José habían venido, le agradó a faraón y a sus siervos. Entonces faraón dijo a José, di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e id a la tierra de Canaán y tomad a vuestro padre y a vuestras familias y venid a mí y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto y comeréis de la abundancia de la tierra. Y a ti se te ordena decirles, haced esto, tomad carretas de la tierra de Egipto para vuestros pequeños y para vuestras mujeres y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestras posesiones personales, pues lo mejor de toda la tierra de Egipto es vuestro. Qué versículos, ¿verdad? El favor que José había alcanzado con el faraón también se dejó sentir sobre toda su familia. José entendió bien que todo lo que pasó a él fue para bien y además fue para preservar a su familia. Así lo hicieron los hijos de Israel. Y José les dio carretas conforme a la orden de faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio trescientas piezas de plata y cinco mudas de ropa. Y a su padre le envió lo siguiente, diez asnos cargados de lo mejor de Egipto y diez asnas cargadas de grano, de pan y de alimentos para su padre en el camino. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñáis en el camino. Jacob envió regalos al gobernador de Egipto para que sus hijos hallaran gracia delante de él, pero de regreso él recibió mucho más y recibió además el mejor regalo de todos. Fue la noticia de que José vivía. Versículo 25. Y subieron de Egipto y vinieron a él a la tierra de Canaán a su padre Jacob y le informaron diciendo, José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Pero él, Jacob, se quedó atónito porque no les podía creer. Pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas que José había enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob revivió. Entonces Israel dijo, basta. Mi hijo José vive todavía. Iré y lo veré antes que yo muera. Aquí no se revela si sus hijos le contaron toda la verdad de lo que había sucedido a José. Pero lo que se hace evidente es que Jacob no le interesaba escuchar los detalles. Todo lo que quería oír era que su hijo amado vivía aún y no podía retrasarse en su partida para ir a verlo. El versículo que acabamos de leer, versículo 27, dice que Jacob revivió. El espíritu de su padre Jacob revivió. Después que creyó que José había muerto, Jacob quedó como muerto en vida. Pero él volvía a tener esperanza. Recuerda esta expresión, muerto en vida. Lo vimos en Génesis capítulo 37, verso 34 y 35. Pero Jacob volvió a tener esperanza. Se llenó de ánimo después de recibir esa buena nueva de que su hijo vivía. Cuando Jacob se enteró de que su hijo José todavía vivía, naturalmente quiso ir a buscarlo inmediatamente. Pero en el camino se dio cuenta de lo que esto implicaba. Aunque Jacob quería ver a su hijo José, no quería salir de la tierra que Dios le había prometido para su descendencia. Salir de la tierra, especialmente a su edad, conllevaba el riesgo de ya no regresar más. Jacob se encontraría con un dilema. Por un lado, el propósito de su vida estaba conectado con la tierra. Por otro lado, su hijo José lo esperaba en Egipto. Y seguramente el corazón de Jacob estaba partido. ¿Por eso qué hace Jacob? Busca la dirección de Dios. Esto es un consejo para ti y para mí. Buscar la dirección en todo momento. Antes de tomar una decisión, buscar la dirección de Dios. Génesis capítulo 46, verso 1. Y partió Israel con todo lo que tenía y llegó a Berseba y ofreció sacrificios al dios de su padre Isaac. En ese mismo lugar, Abraham e Isaac habían invocado el nombre de Dios. Abraham en Berseba, Génesis capítulo 21, verso 33. Isaac en Berseba, Génesis capítulo 26, verso 23 y 25. Berseba es la ciudad más al sur de la tierra prometida y después de ésta comenzaba el camino a través del desierto que llevaba a Egipto. En el pasado, si recuerdas, Dios le había dicho a Isaac que no descendiera a Egipto y él nunca dejó la tierra prometida. La pregunta es si esto mismo aplicaría a Jacob. Seguramente Jacob se preguntaba si Dios estaba de acuerdo con él en que él descendiera a Egipto. Si tú analizas la palabra de Dios, la Biblia, siempre se usa la expresión descender en relación con Egipto. Todos sabemos que Egipto es el símbolo del mundo. Si Jacob salía de la tierra prometida, ¿seguiría vigente la promesa de Dios de heredarla a sus hijos? Y ante este dilema, Jacob buscó a Dios. Lo buscó y lo halló y Dios le respondió a través de una visión nocturna. Génesis capítulo 46, verso 2. Y Dios habló a Israel en una visión nocturna y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, eme aquí. Y él dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver y José cerrará tus ojos. Aquí está la respuesta. Esta respuesta calmó la preocupación de Jacob. El Señor le aclaró que era su voluntad que Jacob y toda su familia fueran a Egipto. Cuán importante es buscar en todo tiempo la voluntad de Dios para nuestras vidas. No podemos tomar lo que Dios le habla a otro y hacer lo propio. Dios tiene planes para cada persona y debemos buscar esa revelación. Teniendo la aprobación y la dirección de Dios, Jacob ya marchó con la seguridad de estar en la voluntad de Dios y ahora tenía la libertad de gozarse plenamente en el encuentro con su hijo José. La Biblia menciona que todos los hijos de Israel fueron a Egipto. Los menciona por nombre y al final dice cuántos eran en total. Puedes leerlo, Génesis capítulo 46, versículo del 8 al 27. No lo vamos a leer porque hay mucha descendencia de todos los hijos de Jacob. Pero ya en tu casa tranquilamente puedes leer todos los hijos de cada uno de Jacob. En total eran 70 descendientes de Jacob que llegaron a Egipto. Con esta misma referencia comienza el libro de Éxodo, capítulo 1, versículo 1 en adelante. Jacob no se dirigió a la capital de Egipto donde José se encontraba. Más bien se quedó en Gosén, una tierra adecuada para todo el ganado que llevaban. Y desde allí Jacob mandó a informar a José que ya había llegado. Versículo 28. Y Jacob envió a Judá delante de sí a José para indicar delante de él el camino a Gosén y llegaron a la tierra de Gosén. José no iba a esperar más y fue de inmediato a encontrar a su padre. Versículo 29. Y José unció su carro y subió a Gosén para ir al encuentro de su padre Israel. Y apenas lo vio, se echó sobre su cuello y lloró largamente sobre su cuello. Entonces Israel dijo a José, ahora ya puedo morir, después de que he visto tu rostro y sé que todavía vives. Esto fue un encuentro muy emocional. Jacob no solo vio a su hijo que tanto amaba, sino que vio cómo el Señor había cumplido todos sus sueños. Pudo ver la mano de Dios al llevarlos allí para preservarles la vida, pero también cómo él les reveló y los llevó allí para hacer de ellos una gran nación. Jacob y José se reunieron en Gosén. Ese era el territorio que el faraón lo cedería a la familia de Jacob para mantener su ganado. Esto lo puedes leer a partir del versículo 31. Génesis capítulo 46. Y José dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y lo haré saber a faraón y le diré, mis hermanos y la familia de mi padre que estaban en la tierra de Canaán han venido a mí. Y los hombres son pastores de ovejas, pues son hombres de ganado y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tienen. Y sucederá que cuando faraón os llame y os diga, ¿cuál es vuestra ocupación? Vosotros responderéis, tus siervos han sido hombres de ganado desde su juventud hasta ahora, tanto nosotros como nuestros padres, a fin que habitéis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios todo pastor de ovejas es una abominación. Estos versículos impactan. En Egipto no era bien visto el oficio de pastor. Dios lo sabía y era parte de la estrategia. Por eso llevó a los hijos de Israel a Egipto para que no se mezclaran con otros pueblos, sino que formaran una nación apartada. Jacob y sus hijos iban a vivir en Egipto, pero no se iban a mezclar con los egipcios. Te invito a que leas Génesis capítulo 43, versículo 32. Hasta aquí llegamos con estos capítulos, la revelación de José y cómo Jacob sale de la tierra prometida para encontrarse con su hijo. Próximamente leeremos sobre la bendición a Efraén y Manasés. Hablaremos sobre la bendición final de Jacob a sus hijos, especialmente a Rubén. Y estaremos acabando con el libro de Génesis para adentrarnos próximamente en el libro de Éxodo.